Tiene un punto de loca Y juega con venta delante de la gente Como un chicle en su boca mueve mi sentimiento Si voy a pasar rápido, cambio a pasito lento Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a desistir Contigo quiero ir Se columpian mis ganas y se pone traviesa Sabe Dios que me mata y resucito con ella Es el aire que aviva, la hoguera que se apaga Y es tan libre del viento que es con quien más se escapa Si se pintan los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos del color de las olas Bésame otra vez, no puedo resistir Bésame otra vez, tu mundo sobre mí Bésame otra vez, te quiero consentir Bésame otra vez, no voy a desistir Contigo quiero ir En tus pestañas de fuego Ardiendo a mis antojos, para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los altares el alma, la religión de tu cuerpo Descanso voy a tu templo Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame En la gracia que tú y yo inventamos En esas luces de choques de estrellas En nuestros cuerpos de amor planetario Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Muchísimas gracias